Aprovecha los descuentos en tu pago del impuesto predial, 20% en enero y solo el 8% en febrero. Calendario de cobro en delegaciones, Tancoyol 17 de enero, Laguna de Pizquintla 23 de enero, Valle Verde 24 de enero, en un horario de 8 de la mañana a 12 del día. Pagando tu predial en el mes de enero y febrero participas en la rifa de 30 electrodomésticos, mayores informes en la coordinación de ingresos. Nuestro orgullo